Gran episodio hoy en Mediaventurados con Claudio Cabrera, el mago del SEO, el hombre que hizo crecer las audiencias de The New York Times. Tener una página web totalmente dedicada al audio es importante, número uno, porque tiene una presencia. Pero número dos, lo que va a ser lo más importante realmente para tener visibilidad en las búsquedas es crear contenido consistente, pero también al mismo tiempo tener una idea de qué es que la gente está buscando. Media Aventurados Podcast. Temporada 3. La transformación. Presentado por Jorge Healy. Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de Media Aventurados. Estamos hoy con una entrevista a un top mundial, al número uno del Search Engine Optimization. Estoy hablando de Claudio Cabrera, el hombre que ha llevado en los últimos años la estrategia de crecimiento y de posicionamiento en buscadores para nada menos que el diario número uno del mundo, The New York Times. Quienes estamos en el mundo del audio y en el mundo de la radio, naturalmente una de las inquietudes que tenemos es, bueno, cómo hacemos que nuestros contenidos de audio, nuestros podcasts, nuestros contenidos, los catch-up de radio, cómo hacemos para que se encuentren más rápidamente en buscadores. Tengo buenas y malas noticias. La buena noticia es, hay alternativas, hay opciones para hacerlo. La mala noticia es que todavía no hay un gran desarrollo a nivel Google y a nivel buscadores donde haya realmente una optimización que nos permita encontrar ese corte de audio que nos parece importantísimo escuchar. No pierdo más tiempo. Escucha esta entrevista con Claudio Cabrera, el hombre, el mago del SEO, que hoy es el vicepresidente de The Athletic, el nuevo medio que The New York Times adquirió para la estrategia digital en contenidos deportivos. Él es el responsable hoy de conducir toda una redacción después de varios años de haber trabajado en la estrategia de SEO del periódico más conocido del mundo. La calidad de audio se ha visto afectada porque ha sido grabado en formato video. Tú eres el máximo representante global, digamos, de hoy, lo que es el mundo del SEO de alta calidad. ¿Cómo podemos definir ese SEO en su verdadera dimensión? ¿Qué es verdaderamente el SEO en su verdadera dimensión? Sí, bueno, por mucho tiempo aquí en los Estados Unidos, lo que yo diría es que, bueno, antes de comenzar en The Times o The Athletic, yo comencé en marcas un poquito más pequeños. Y en esas marcas, cuando yo comencé como SEO, siempre, cuando hablaban sobre SEO, siempre decían que SEO iba a destruir al periodismo, que no era algo bueno para el periodismo y que era solamente de obtener audiencias por clics, pero no en contenido bueno, vamos a decirlo, contenido de calidad. Ahora, y bueno, puedo decir que cuando yo llegué al Times, era la misma, bueno, muchos de los periodistas tenían la misma idea sobre SEO. Mucho más en el Times, donde, tú sabes, la calidad del periodismo es, tú sabes, alto nivel, vamos a decir. Pero lo que comenzó a cambiar en el Times fue que, yo pienso que para mí y para la gente que trabajaron en el equipo mío y por la gente también con quien, que eran gerente mío, la conversación en el Times nunca era sobre el SEO, pero mucho más sobre el lector. Entonces, hay muchos SEOs que trabajan en redacciones, yo pienso que todavía cuando hablan del periodismo o hablan del SEO o hacen recomendaciones, siempre comienzan con el número primero. Y cuando yo digo el número, siempre dicen, bueno, ahora mismo este futbolista, estás trending, ¿verdad? Pero lo que hacemos diferente, vamos a decir en el Times, es que cada día, por ejemplo, hay 50 o 100 cosas que tú puedes escribir que están trending, pero tú tienes que entender primeramente cómo piensa la redacción tuya y qué es periodismo para la redacción tuya. Después de eso, yo pienso que lo más importante va a ser, no fijaste en el número de gente que están buscando algo, pero realmente decir cómo este tema que estás trending sería algo que, vamos a decir, fits con la marca. Entonces, cada día, por ejemplo, hay muchas personas que piensan que el equipo de SEO del Times está haciendo, you know, 50 recomendaciones, 100 recomendaciones, 25. Hay algunos días donde el equipo de SEO no hace una recomendación. Hay días que cuando hacemos 5 o 10, y lo hacemos así porque entendemos nosotros que, o entendemos antes, porque estoy en diafletic ahora, que hacer, cada recomendación que tú haces en una redacción se va a mirar, se va a estudiar, y van a pensar algo de ti, ese editor o editora, sobre la recomendación. Entonces, lo más importante es entender qué es el mission, vamos a decir, de esa sección de la página, y también posicionar, vamos a decir, el contenido como un servicio al lector. En inglés lo llamamos un reader service. Entonces, por ejemplo, siempre hablo de este ejemplo. Por mucho tiempo, cuando estaba pasando Brexit en Inglaterra, había mucha gente cada día globalmente que en Google Trends estaban buscando qué es Brexit, ¿verdad? Y cuando yo le hice esa recomendación a la persona que es el líder de la página internacional aquí en el Times, me miró como si yo fuera un loco. Como, ¿cómo que vamos a hacer un artículo que dice qué es Brexit si el mundo entero sabe lo que es Brexit? Y lo que yo le dije a él fue que, número uno, hay mucha gente buscando esta información afuera del Times, que no son audiencias, vamos a decir, normal del Times, pero también podemos saber al mismo tiempo si hay gente que son suscriptores o que vienen al Times cada día que quieren entender Brexit mucho más mejor. Y cuando publicamos ese artículo, fue un artículo que fue, vamos a decir, Evergreen, que es a largo plazo, que no es solamente de hoy, pero durante el tiempo que pasó Brexit, y fue una de las historias, vamos a decir, más exitosas del Times, pero lo que encontramos nosotros es que 50% de la audiencia que consumió ese artículo fueron suscriptores del Times. Entonces, había una idea que los suscriptores del Times conocen a todo, saben todo, están educados sobre todo, pero eso no fue la verdad. Entonces, yo pienso, lo más importante es presentar el contenido como un servicio al lector, y después tú puedes decir, y también hay 500.000 personas buscando esto ahora mismo. Claudio, ¿cuánto del trabajo del SEO es puramente el contenido, y cuánto de ese trabajo también es técnico? Es decir, el retocar código en las páginas web para lograr que los buscadores se encuentren más rápidamente. Sí, bueno, yo pienso que hay muchos sales, tú sabes, globalmente que son sales mucho más técnicos, que saben más de code y de cosas que, vamos a decir, los engineers van a hacer, tú sabes, atrás de la página web. Y después hay sales que son más editorial, como yo, vamos a decir, que no tienen, vamos a decir, tanta experiencia en el SEO técnico, pero, tú sabes, son más expertos, vamos a decir, en el SEO editorial. Bueno, hay sales que pueden hacer los dos, ¿verdad? Que son totalmente buenos en las dos áreas, pero mayormente en medios, vamos a decir, están separados. Entonces, tú tienes un equipo que es más técnico, y mayormente el equipo técnico es un poquito más pequeño que el equipo del lado editorial. Por ejemplo, el equipo editorial en el Times de SEO es más de ocho personas. El equipo técnico de SEO es solamente dos o tres personas aquí. Entonces, como el Times, por ejemplo, publica 170 hasta 200 artículos cada día, o sea, el equipo editorial tiene que ser mucho más grande que el equipo técnico, porque aunque el equipo técnico siempre está mirando lo que está pasando todos los días, el trabajo de ellos tiene mucho más tiempo para ejecutar, ¿verdad? Tú recién decías que en The New York Times, tu equipo, tú llegaste allá por el 2016 casi solo, y llegaste a armar un equipo de ocho personas allí. ¿Cuáles son esos roles que tienen, y qué perfil tiene que tener una persona que trabaje en SEO? Bueno, yo pienso depende. Tú sabes, SEO no es algo que tú puedes ir para una universidad y aprender. Cuando yo hablo, por ejemplo, en universidades aquí en los Estados Unidos, mayormente lo que enseñan es cómo hacer video en tu teléfono, cómo aprender las redes sociales y cosas así. Pero la mayoría, vamos a decir, de maestros o maestras en periodismo en las universidades son de la época de print, de periódico, periódico, ¿verdad? Entonces no tienen ese conocimiento, vamos a decir, con SEO. La mayoría de SEOs en medios, yo pienso, realmente, si se puede, deben tener experiencia como reportero, pero eso no realmente es lo más importante para mí. Lo más importante es tener una experiencia con editorial, número uno. Puede tener experiencia también, tú sabes, técnica, SEO. Pero realmente el trabajo de un SEO en una redacción no es tan diferente de una persona que trabaja en una tienda, ¿verdad? Porque tú lo que estás haciendo cada día es trabajando con diferentes personas que tienen diferentes metas, y tú quieres ayudar a esas personas a llegar a ese nivel, ¿verdad? Y al mismo tiempo, la comunicación es todo, porque estás comunicando con gente que tal vez no son muy fans del SEO, gente que son fans del SEO, tienes que saber cuándo, tú sabes, tomar un paso para atrás y tomar un paso para adelante. Entonces, realmente, sí, en un mundo perfecto, entendiendo, tú sabes, editorial es importante, pero realmente tú puedes venir de cualquier background y puedes ser SEO, yo pienso, en un medio realmente. Ok. Claudio, a ver, en líneas generales, los medios de noticias, justamente como las marcas muy consolidadas, tienen mucho más claro y más definido este concepto de hacer el SEO. Sin embargo, cuando miramos qué pasa con la radio y con sus apuestas digitales, las grandes empresas de radio del mundo, todavía no han avanzado en esa dirección. De hecho, voy a ir un paso más allá, Claudio. Muchas radios han intentado crear portales para competir con los periódicos, siendo que la naturaleza de su negocio es diferente, ¿no? O sea, un periódico como el New York Times puede subir 200 noticias por día. Ninguna radio está en condiciones de generar en una página web 200 noticias por día porque no tiene la cantidad de gente. Entonces, naturalmente, para la radio, empezar a entender con más claridad el SEO es en gran medida, bueno, un sueño por cumplir. ¿Ya hay estrategias de SEO para el mundo del audio, digamos, con la misma claridad que las hay para el tema de texto? Bueno, realmente yo no sé si hay, bueno, no voy a decir que no hay, porque estoy seguro que hay SEOs ahí que trabajan con audio cada día y tienen una idea de qué trabaja en audio y qué no trabaja en audio. Lo que yo diría es que tener una página web totalmente dedicada al audio es importante, número uno, porque tiene una presencia. Pero, número dos, lo que va a ser lo más importante realmente para tener visibilidad en las búsquedas es crear contenido consistente, pero también al mismo tiempo tener una idea de qué es que la gente está buscando. Porque realmente si el contenido que tú estás publicando en una página de audio no es algo que están buscando la gente o están buscando la gente a largo plazo, se va a hacer mucho más difícil al tener, tú sabes, éxito en la búsqueda. Lo que yo pienso que puede trabajar mucho para audio, por ejemplo, es lo que se llama voice search, que es algo que todavía es un poquito difícil para la gente en SEO entender, y yo incluido, porque voice search realmente pasa en tu teléfono o pasa en tu carro cuando tú dices algo sobre si tú quieres entender, tú sabes, un tema o lo que sea. Entonces ahí yo no pienso que todavía Google ha sido una conexión con el audio. Yo me acuerdo hace tres años que el Times comenzó a hablar sobre voice search y la conexión con audio, y todavía el Times no ha invertido el tiempo a entenderlo porque no piensan que no hay otra marca que lo ha entendido tampoco. Entonces el SEO para audio es importante, pero no pienso que hay gente que lo entiende a un nivel que se están separando del resto del grupo. ¡Ey! Perdona que te interrumpa este momento. ¿Sabías que Media Aventurados está en YouTube? Búscalo en la plataforma de video más vista del mundo. Si te suscribes al canal, cada semana hay un episodio nuevo y contenidos diferentes sobre el mundo del audio y la radio. Busca Media Aventurados en YouTube. Dale like a los videos y deja tus comentarios. Te invito a ser parte de la comunidad. Tú sabes que una de las cosas que también la radio mira con un poquito de envidia de las marcas más tradicionales es el tema de la autoridad que un dominio tiene a nivel Google. ¿Qué pasos deberíamos seguir en la radio para poder ir, bueno, ganando esa autoridad y ese dominio? ¿Qué recomendaciones nos darías? Bueno, lo que yo dije anterior realmente, que tener una presencia cada día va a ser importante. Por ejemplo, antes de llegar al Times, yo trabajé por CBS Local, que es una cadena de estaciones de radio por los 50 estados aquí en los Estados Unidos. Y lo que lo ayudó a ellos fue, por mucho tiempo, no estaban escribiendo las noticias del día y las noticias que estaban haciendo cobertura sobre en su radio. Entonces, tener, yo estaba ahí por, vamos a decir, por tres años. Esa presencia cada día en las noticias lo ayudó mucho. Lo que tú puedes ver con The Daily, por ejemplo, es The Daily no tiene una, no tiene un URL separado, tiene su URL adentro del Times. Entonces, cuando publicamos algo en NewYorkTimes.com, inmediatamente ese artículo puede tener logro en la búsqueda. Pero no tiene el mismo todavía porque es una categoría que no tiene mucho contenido adentro de esa página, como tiene la página de ciencia o health, o, tú sabes, deportes, vamos a decir. Pero para mí, realmente, lo más importante es tener una estrategia sobre lo que tú estás viendo en las herramientas de SEO editorial. No se puede tener una página de radio donde no se publica más frecuente, pero también no se publica cada día. Tiene que tener algo, tiene que tener un ritmo para tener, para crecer en visibilidad con Google y para ello reconocerte como una autoridad. ¿Tú escuchas radio o escuchas podcast? Buena pregunta. Generalmente, lo que yo escucho, yo escucho mucho podcast, por ejemplo. Y, bueno, radio, radio, yo escucho mucho radio de deportes. Entonces, cuando no lo puedo ver por la televisión, lo que hago es que lo escucho por, tú sabes, los apps de radio de ESPN, por ejemplo, o otras marcas también como Washington Post, cuando quiero escuchar noticias de política. Entonces, no sé si es podcast o si es radio, pero pienso que es los dos, realmente, porque cada día estoy escuchando algo y la mayoría del tiempo estoy escuchando algo que no es muy largo en tiempo, pero es algo un poquito más breve que me puede dar la información más rápida. Tú sabes, cinco minutos a las seis que dice la temperatura, lo que ha pasado y mucho más. Entonces, para mí, diría que serían los dos. ¿Cuáles, Claudio, cuáles serían los tres pilares de una correcta estrategia de SEO? Bueno, número uno, yo pienso que lo más importante va a ser, no sé cómo decirlo en español, pero significa demystifying SEO. Y demystifying SEO es enseñándole a la redacción que SEO es periodismo, pero periodismo con más, vamos a decir, intel sobre lo que la gente está buscando. Entonces, eso es número uno, que el SEO no es algo solamente para encontrar audiencias nuevas, pero número dos, pero realmente número uno para servir el lector cada día en lo que están buscando. Número dos, yo pienso que entender lo que cada página o lo que cada sección en tu organización quiere lograr. No va a ser, para mí, no puede tener un one-size-fits-all approach a SEO para una redacción entera, porque hay diferentes secciones. Yo pienso que tú tienes que entender lo que quiere lograr cada página, cómo piensan del contenido breaking news, cómo piensan del contenido en vivo, cómo piensan del contenido a largo plazo, día a día, todo, para entender cómo tratar esa sección y la estrategia correcta para ello. Y también, al mismo tiempo, para medios, diría yo que hay demasiados medios, tú sabes, que están, vamos a decir, basados en el día a día, y esperando que haya una noticia buena o mala que puede traer audiencias, pero realmente hay muchos tiempos, y ha pasado aquí en el Times, donde hay lo que consideramos slow news months, que no hay muchas noticias, y no hay muchos lectores, y no hay muchas conversions a suscriptores. Entonces, teniendo una estrategia a largo plazo, va a ser lo más importante, porque cuando tú tienes esos slow news months, tú tienes ese contenido a largo plazo que siempre está trayendo usuarios cada día, y puede, vamos a decir, reemplazar lo que tú has perdido de noticias de última hora, vamos a decir. Las conclusiones de Mediaventurados Número 1 Creo que el primer punto que debemos identificar realmente los que estamos en el mundo de la radio y del audio es que hagamos mucho más foco en ese concepto que algunos llaman audio first o audio centric. En los últimos años, muchas radios han seguido esencialmente la estrategia de los periódicos, que fue crear medios con muchas noticias, con información, como para tratar de competir de igual a igual con algo que era muy difícil de competir, mientras se dejó de lado la parte más importante de la radio, que es esa generación de contenido sonoro que está tomando mucho valor hoy, pero que todavía muchas empresas de radio no están adoptando con seriedad. Número 2 El aspecto que me parece sumamente importante en el que hace hincapié Claudio Cabrera es en la necesidad de poder identificar qué temas son aquellos de los cuales la gente está buscando, está interesada en conocer. Pero esto hay que llevarlo más allá. No podemos estar pensando en generar contenidos con la última tendencia de Twitter o cuáles son los tópicos de búsqueda que se están generando simplemente hoy en Google, sino conectar ese contenido también con el desarrollo de la radio y con el desarrollo del contenido sonoro que distribuimos a través de la radio para luego eso convertirlo en productos digitales sobre los cuales se pueda distribuir contenido. Número 3 Hay un aspecto clave que en el mundo del podcasting se está teniendo cada día más en cuenta y es que para que se pueda encontrar un audio o se pueda encontrar un podcast es fundamental tener una serie de campos principales. No solamente subimos el archivo de audio, sino que tenemos un título, tenemos una descripción o bajada y después tenemos una parte de texto. En esa parte de texto es donde tenemos que poner y seguir las normas del SEO tradicionales. Es decir, cuál es el punto, cuáles son las palabras más importantes que están en el título se deben repetir en ese primer párrafo del contenido, del cuerpo de la nota. Y por supuesto también los correctos tags con los cuales documentamos nuestra información. Y algo que parece loco, pero no es. Y es que dentro del contenido de texto que pongas cuando subes un audio también pongas enlaces a audios y a otros contenidos escritos que estén vinculados al tema. Que tengas una buena semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!